Si es así, dices no, no es así, y si es no, dices sí, si no es no Cuando tú te enfadas tienes toda la razón Y si no la tienes tengo que pedir perdón Me culpas de mi pasado, de futuro no lo sé Mientras subo la escalera, tengo miedo de caer